Que Dios se está esperando Lámame, Señor Jesús Y límpiame de mis manos Purificame, lávame en tu sangre Lámame, límpiame de mi maldad Sanmina, Dios, mi corazón Y libérame de mis pecados Sanmina, Dios, santifícame, lávame en tu sangre Límpiame de mi maldad Pues yo reconozco que me he revelado Muchas veces y el pecado contra mí Es por eso que yo ahora me arrepiento Y hoy vengo suplicando perdón Libra hoy, mi corazón y libérame de mis pecados, santifícame y lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, pues yo te conozco que he revelado muchas veces y he atacado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento, y hoy vengo suplicando tu perdón. Señor, llámame con tu sangre, y libérame, Señor, de todas mis faltas y pecados, santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Límpiame de mi maldad. Límpiame de mi maldad. Yo expongo la vida, yo expongo la bendición.